Gracias por escucharme un episodio más. Sabía que ibas a estar aquí escuchando. Y esta frase me recuerda una historia. Había terminado la guerra. El escualdón es retirada. Un soldado pide permiso a su capitán para volver al campo de batalla en busca de un amigo. Permiso denegado. Es inútil que vayas. Está muerto y es peligroso. El soldado desobedece la orden y vuelve a por su amigo. Regresa con él en brazos. Muerto. Te lo dije. Era inútil que fueras. No, mi capitán. No fue inútil. Cuando llegué, todavía estaba con vida y solamente dijo. Sabía que ibas a venir. La historia que acabas de escuchar nos sirve de ejemplo para una de las técnicas que veremos en el episodio de hoy, que dice, dramatice sus ideas y sus historias. Es uno de mis cuentos favoritos, que además lo cuenta uno de mis magos favoritos, que desgraciadamente ya no está con nosotros, René Lavand. René Lavand se dedicaba a la magia con cartas y con la característica de que lo hacía con una mano, ya que había perdido la otra en un accidente de joven. Todo un ejemplo. Para no alargar demasiado el episodio, he tomado la decisión de que el tema de hoy lo dividiré en dos. Hoy veremos seis técnicas y en otro episodio veremos otras tantas. El tema de hoy, además, es complementario al episodio número 18, Técnicas para agradar y tratar con los demás. Y además seguiré una estructura parecida. Utilizaré, en este caso, la tercera parte del libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas para guiarlo y a partir de ahí poder desarrollarlo. Recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios de Interés Compuesto en la plataforma que más comodidad te aporte. Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast o YouTube. Y además, recuerda que ya está disponible la plataforma InterésCompuesto.club. Yo soy, como siempre, Carlos Martínez. Gracias por escuchar un día más el podcast Interés Compuesto. Y vamos allá. Luego de que los demás piensen como usted. Para la primera técnica, Dale Carnegie nos cuenta que fue invitado a una gala del señor Ross Smith, uno de los hombres más admirados de la ya terminada guerra. En ella, un comensal sentado al lado de Carnegie contó una anécdota basada en esta cita. Hay una divinidad que forja nuestros fines, por mucho que queramos alterarnos. Lo interesante no es la frase, sino que el comensal dijo que era una cita de la guerra. La cita de la Biblia. Carnegie sabía perfectamente que esa cita era de Shakespeare y no de la Biblia. Y Dale corrigió al comensal de su izquierda sin que nadie se lo pidiera. ¿Qué? ¿De Shakespeare? Imposible. Es de la Biblia. Le replicó. A la derecha de Dale se sentaba su viejo amigo Frank Gaiman, estudioso de Shakespeare, que le dio una patada por debajo de la mesa a Dale para que se callara y dijo Dale, este señor tiene razón. La cita es de la Biblia. La discusión se acabó ahí. De camino a casa, Dale aprendió una lección. Le dijo a su amigo Frank. Frank, sabes perfectamente que esa cita es de Shakespeare. Por supuesto, dijo Frank. Hamlet, acto 5, escena 2. Pero estábamos allí como invitados a una fiesta, querido Dale. ¿Para qué le vas a demostrar a ese hombre que se equivoca? ¿Crees que vas a agradarle con eso? ¿Por qué no dejas que salve su dignidad? No te pidió tu opinión, no le hacía falta. ¿Para qué vas a discutir? Regla número uno para lograr que los demás piensen como usted. Solo hay una forma de salir ganando de una discusión. Es evitándola. No es posible ganar una discusión. Lo inteligente es evitarla. Y evitarla como si de una víbora o un terremoto se tratase. Esta regla me recuerda especialmente al libro del arte de la guerra de Sun Tzu. Sun Tzu fue un general y estratega chino que vivió alrededor del 500 a.C. Y el arte de la guerra es un influyente tratado de estrategia que él mismo escribió. Hay muchas moralejas y enseñanzas muy útiles en él. Pero la enseñanza que me recuerda al episodio de hoy es que debes intentar ganar la batalla sin lucharla. El dato con el que debemos quedarnos es el siguiente. Nueve veces de cada diez, cuando una discusión termina, cada una de las partes está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. No se puede ganar una discusión. Es imposible, porque si se pierde, ya está perdida. Pero si se gana, se pierde. ¿Por qué? Supongamos que te dio un falso de tu rival y que estudies sus argumentos y demuestras que es un mentiroso. ¿Y qué? ¿Te sentirás satisfecho? Vale, pero... ¿y él? Le has hecho sentirse inferior. Has lastimado su orgullo. Esa persona ahora mismo sigue en tu contra. Del Carnegie dice, un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión. Otro ejemplo nos lo pone el señor O'Hier, el mejor vendedor de camiones de la empresa de Nueva York, White Motor, cuando le preguntan cómo lo ha conseguido. Y dice, siento ahora en la oficina de un posible comprador y me dice, ¿qué? ¿Un camión White? No sirve para nada. Yo no usaría uno aunque me lo regalen. Voy a comprar un camión de la marca Tal. Yo le respondo, amigo mío, si usted compra un camión Tal, no se arrepentirá. Los camiones Tal son muy buenos y fabricados por una muy buena compañía. El presunto comprador se queda sin habla. Ya no hay terreno para discutir. Si me dice que el camión Tal es el mejor y yo asiento, ya no tiene nada que decir. No me puede decir siete veces que un camión Tal es el mejor cuando yo ya estoy de acuerdo. Entonces ahí abandono el tema del camión Tal y empiezo a hablar de las condiciones de los camiones White. El señor Ohio dice, hubo una época en la que había empezado a discutir contra los camiones Tal y el comprador. Al recordar ahora cómo actuaba en aquel momento, me pregunto, ¿cómo pude vender jamás un camión? Perdí muchos años y muchas ventas por discutir y pelear. Ahora cierro la boca. Da mejor resultado. Y para terminar con esta primera técnica, un chiste que siempre cuenta mi amigo José Blázquez. Oye, ¿y tú cómo es posible que nunca discutas con nadie? Dice, bueno, pues yo la verdad que siempre le doy la razón a todo el mundo y así pues no discuto. Hombre, no será por eso. Ah, pues no será por eso. Para poner en práctica la regla número dos, jamás deberíamos empezar diciendo a alguien, te voy a mostrar esto y esto. Esto es equivalente a decirle, soy más listo que tú y voy a decirte una o dos cosas y te haré cambiar de opinión. Carnegie dijo, si va usted a demostrar algo que no lo sepa nadie, hágalos sutilmente con tal destreza que nadie piense que lo está haciendo. Alexander Pope dijo, se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara y proponerles cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Hace más de 300 años, también Galileo dijo, no se les puede enseñar nada a nadie, solo se le puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí mismo. Lord Chesterfield dijo así a su hijo, has de ser más sabio que a los demás, si puedes, pero no lo digas. Quizás una vez has escuchado todas estas citas, ya te venga a la cabeza cuál es la segunda técnica para influir en los demás. Demuestre respeto por las opiniones ajenas, jamás diga a una persona que esté equivocada. Y es que la verdad es que pocas personas son lógicas. Casi todos tenemos prejuicios e ideas preconcebidas, casi todos nos hallamos cegados por esas ideas, por celos, sospechas, temores, envidia y orgullo. Y en su mayoría, las personas no quieren cambiar de idea acerca de su religión, su corte de pelo, su ideología política o su actor de cine favorito. El siguiente párrafo del libro, La mente en proceso, lo explica así. A veces notamos que vamos cambiando de idea sin resistencia alguna, sin emociones fuertes. Pero si se nos dice que nos equivocamos, nos enfada y endurecemos el corazón. Somos increíblemente incautos en la formación de nuestras creencias, pero nos vemos llenos de pasión cuando alguien se propone privarnos de ellas. La autobiografía de Benjamin Franklin es conocida como una de las obras más fascinadoras que se han escrito. En ella, Franklin cuenta como triunfó sobre el hábito de discutir y se transformó en uno de los hombres más capaces y diplomáticos que figuran en la historia nacional de Estados Unidos. Un día, cuando Franklin era todavía un jovenzuelo, un amigo suyo le llevó a un lado en una conversación y le dijo Ven, eres imposible. Tus opiniones son como una cachetada para quien debate contigo. Tan es así que a nadie le interesan tus opiniones. Tus amigos van descubriendo que lo pasan mejor cuando no estás con ellos. Sabes tanto que nadie te puede decir nada. Por cierto, nadie va a intentarlo siquiera, porque ese esfuerzo solo le produciría incomodidades y trabajos. Por tal razón, es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes ahora, que es muy poco. Tras estas duras palabras, Franklin, y de manera excepcionalmente madura, aceptó la dolorosa lección. Entendió que si seguía así, estaba destinado al fracaso y a la catástrofe social. Dio media vuelta y comenzó a modificar la actitud. Escribe en su biografía Adopté la regla de omitir toda contradicción directa a los sentimientos de los demás y toda afirmación positiva de los míos. Me prohibí el empleo de aquellas palabras o expresiones que significan una opinión fija como Por cierto o indudablemente Y empecé a usar Creo, Entiendo o Imagino O incluso Así me parece por el momento Franklin considera esta habilidad de no utilizar expresiones dogmáticas Junto con su carácter de integridad las claves de su éxito en la influencia Otro personaje que quizás te suene es Martin Luther King Una vez le preguntaron cómo podía admirar, siendo él un pacifista, al general de la Fuerza Aérea Daniel James Que en aquel entonces era el militar de color de más rango en el país Martin respondió Juzgo a la gente por sus principios, no por los míos Otro ejemplo muy similar es el del general Robert Lee Que elogió a cierto oficial bajo su mando delante del presidente de la confederación, Jefferson Davis General, le dijo otro oficial que estaba en la sala ¿No sabe que el hombre del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos? ¿Que no pierde ocasión de hablar mal de usted y denigrarle? Sí, respondió el general Lee, pero el presidente me ha preguntado mi opinión de él, no la opinión que él tiene de mí Jesucristo dijo, ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario Y 2.200 años antes de Jesucristo, el rey actoide Egipto dio a un hijo ciertos consejos que son muy útiles todavía hoy en día Sé diplomático, te ayudará a obtener tus mejores deseos En otras palabras, discutir con nuestro cliente, nuestro amigo o con un adversario quizás no es la mejor idea No le digas que se equivoca, no le hagas enfadar, utiliza un poco de tacto y diplomacia Regla número 2, demuestre respeto por las opiniones ajenas Antes de continuar, quiero darte las gracias por escuchar Interés Compuesto un día más Me ayuda mucho todo tipo de feedback Y recuerda que si quieres apoyar este contenido, puedes hacerlo dándole a me gusta o suscribiéndote en tu plataforma preferida Compartiendo los episodios en tus redes o con tus amigos O apuntándote a la formación sobre Bitcoin dentro de www.interescompuesto.club Donde vemos con ejemplos y durante 3 horas de clases, que es Bitcoin, como funciona, su historia, como utilizarlo, etc. Pasando a la regla número 3 para influir en los demás y para empezar a explicarla Nos sirve el siguiente ejemplo que dice así Cuenta un hombre que con frecuencia iba a pasear por un bosque con Rex, su pequeño Walter Riel en Boston Es un perro amigable y lo llevaba sin collar y sin bozal Un día un policía, con ganas de mostrar su autoridad, le amenazó con denunciarle la próxima vez No creí que pudiera hacer daño, respondió No creyó, no creyó, a la ley le interesa un pepino lo que usted crea Nuestro protagonista prometió obedecer Y obedeció unas pocas veces Todo fue fenomenal hasta una semana más tarde Rex y su dueño iban corriendo por un sendero cierta tarde De repente apareció el policía a lo lejos y Rex corrió hacia él Y aquí viene la clave Yo ya estaba perdido No esperé a que el policía empezara a hablar Le gané Le dije Agente, me ha sorprendido con las manos en la masa Soy culpable No tengo excusas ni disculpas La semana pasada me advirtió usted que si volvía a traer al perro sin bozal Me iba a aplicar una multa Sí, es cierto Respondió el agente con tono suave Pero yo sé que es una tentación Claro que lo es, pero es contrario a la ley Bueno, un perrito tan pequeño no va a hacer daño a nadie No, pero puede matar a una ardilla, por ejemplo Bueno, creo que usted está exagerando Escúcheme Déjelo correr más allá de esa colina donde yo no pueda verlo Y aquí no ha pasado nada La moraleja La moraleja es la regla número 3 Si usted está equivocado Admítalo rápida y enfáticamente Casi seguro que te ha ocurrido alguna vez Que iban a ponerte una multa Y sabías que ya no podías hacer nada Es posible que no te vaya a salvar Pero quizás lo más inteligente Es hacer como en el ejemplo y admitirlo cuanto antes Y es que, si sabemos que de todas maneras Se va a demostrar nuestro error ¿No es mucho mejor ganar la delantera Y reconocerlo por nuestra cuenta? ¿No es mucho más fácil Escuchar la crítica de nuestros labios Que la censura de los labios ajenos? Carnegie dice Diga a usted de sí mismo Todas las cosas derogatorias Que sabe que está pensando la otra persona O que quiere decir O se propone decir Y dígalas antes que él Haya tenido una oportunidad de formularlas Y entonces le quitará la razón de hablar Lo probable entonces De una entre cien Es que su contrincante Asuma entonces una actitud generosa De perdón Y trate de restar importancia Al error por usted cometido Esto es exactamente como ocurrió Con el ejemplo del policía La técnica número 3 Consiste en admitir rápido Y enfáticamente cuando nos equivocamos Si no podemos admitirlo O ya es tarde Al menos hacerlo enfáticamente Recordemos el viejo proverbio Peleando no se consigue jamás lo suficiente Pero cediendo Se consigue más de lo que se espera Así que repitiendo la técnica número 3 Si usted está equivocado Admítalo rápida y enfáticamente Además A poco que seamos honestos con nosotros mismos Nos equivocamos y mucho Bueno Al menos es mi caso Regla número 4 Goodrow Wilson Dijo Si vienes hacia mí con los puños cerrados Creo poder prometerte Que los míos se aprestarán más rápido que los tuyos Pero si vienes hacia mí Y me dices Sentémonos y conversemos Y si estamos en desacuerdo Comprendamos por qué estamos en desacuerdo Y precisamente en qué lo estamos Llegaremos a advertir Que al fin y al cabo No nos hallamos tan lejos uno de otro Que los puntos en que diferimos son pocos Y los puntos en que convenimos Son muchos Y que si tenemos la paciencia y la franqueza Y el deseo necesario para ponernos de acuerdo A ello llegaremos El ejemplo que utilizaremos para explicar esta regla Dice que un alumno de Dale Carnegie Ingeniero Quería que le bajaran el alquiler Su casero era muy enérgico Y sabía que muchos lo habían intentado antes Y que si se iba del apartamento Alguien lo alquilaría al día siguiente Es decir, como yo lo veo Fuerza en la negociación casi nula Primero le escribió al propietario Diciéndole que quería hablar con él Que quería dejar el apartamento El curso que viene En cuanto se acabara el contrato Pronto se dio cuenta De que esa no era la manera Y utilizando las técnicas de su profesor Carnegie Cuando el casero y su secretario Llegaron el día de la reunión al apartamento A hablar con él Cuenta Era evidente que el hombre Nunca había tenido una recepción así de un inquilino No sabía qué pasaba Y empezó a narrarle sus dificultades Inquilinos quejosos Uno le había escrito 14 cartas Alguna insultante Otros amenazando Etcétera Qué consuelo tener un inquilino como usted Dijo Y sin que se lo pidiera Ofreció reducir el alquiler Yo quería una rebaja mayor De modo que indiqué la cifra que podía pagar Sin desequilibrar mi presupuesto Y el dueño aceptó sin una protesta Cuando se marchaba Se dio la vuelta Se dirigió a mí Y me preguntó ¿Cómo quiere que le decoremos el apartamento? Si yo hubiera querido obtener una rebaja Por el método del rastro de inquilinos Estoy seguro que habría topezado con el mismo fracaso que ellos El triunfo se debió al método amistoso De simpatía y de apreciación Regla número 4 Empiece de forma amigable Regla número 5 Ya acabamos de ver Que no se debe empezar discutiendo los puntos En los que hay una diferencia entre las partes Empecemos destacando las cosas en que estamos de acuerdo Y continuemos acentuando Que las dos partes tendemos hacia el mismo fin Y que la diferencia es de método No de propósito Para ello Una técnica es conseguir Que la otra persona diga Sí, sí Y evitar Por todos los medios Que la otra persona diga no Porque es posible Que la otra persona comprenda más tarde Que ese no es un error Pero esa persona tiene un orgullo Y además tiene un sesgo de confirmación Y puede ser Que una vez dicho no Busque la justificación Para seguir con el no ¿Y cómo se consigue esto? Fíjate la próxima vez Que vayas al banco Si es que vas alguna vez Observa cómo te venden algo Con preguntas del estilo Porque usted lo que quiere Realmente es que su dinero Genere más dinero, ¿verdad? Y también quiere tener una jubilación Tranquila, ¿verdad? Y me ha dicho que tiene hijos ¿Es cierto? Y querrá que puedan tener una continuidad Y una oportunidad a la hora de estudiar, ¿verdad? Por supuesto Son preguntas que te están obligando a decir sí Quieren que digas sí Una vez que estás predispuesto Y has dicho varios sí Pues toma Estos son mis productos Para hacer esto y esto Y te vendo esta cláusula aquí Y estas son las comisiones Que no conoces Y estas otras son de reembolso Y muchas gracias Imagínate ¿Qué pasaría Si entras Y te dicen Quiero enseñarte un nuevo producto Que tenemos Es un fondo de inversión Para hacer crecer tu dinero ¿Te interesa? Normalmente Y al tratarse de algo Que tiene que ver con tu dinero Y la manera tan fría De empezar La respuesta va a ser no Y una vez que has dicho no Es mucho más difícil Reconducirte al sí Vamos a intentar poner un ejemplo visual Imagínate una bola de billar Cuando la impulsas en una dirección Necesitas cierto esfuerzo Para cambiar esa dirección Pero si quisieras enviarla de vuelta En la dirección totalmente opuesta El esfuerzo es muchísimo mayor Lo mismo ocurre Cuando quieres conseguir un sí Después de haber obtenido un no Regla número 5 Consiga que la otra persona diga Sí, sí Inmediatamente La última técnica Que veremos hoy Ya te la adelanté En la introducción Se trata de dramatizar las ideas Y o historias Esto lo vemos Muy comúnmente en el cine Todos hemos visto Algún documental O biografía En la televisión O una película Acerca de un acontecimiento De la vida real Y si realizamos una investigación Podemos darnos cuenta De que la mayoría de las veces Esas versiones Se alejan un poco De lo que en realidad pasó Quizás basado en hechos reales Quiere decir Tiene algo de cierto Pero hemos dramatizado la historia Para que a tu cerebro Le resulte interesante Llama más la atención El drama que una versión real Entonces la pregunta que lanzo Es Si dramatizar es lo que vende ¿Por qué no hacerlo nosotros mismos? Esto quizás puede sonar A muy vendehumos Y no No es ni de lejos mi intención Esto no significa Que vamos a hacer de nuestra situación Una película Pero sí Que podemos utilizar Diferentes técnicas A la hora de lograr Nuestros objetivos El libro Nos da el siguiente ejemplo Un vendedor De cajas registradoras Se reúne con el dueño De una tienda Y nota que las cajas Que tiene No son actuales Son muy antiguas Por lo tanto El vendedor Le dice al dueño Que está perdiendo dinero Utilizando una versión Tan desactualizada Y mientras tanto Lanza al suelo Unas cuantas monedas El hecho de lanzar Monedas al suelo Le da dramatismo a la acción Y no sé si convencerá Al dueño de la tienda Pero lo que creo que es seguro Es que El vendedor No pasará desapercibido Como uno más Desde hace un tiempo Seguro que te suena Y se ha puesto de moda Un concepto llamado Storytelling O Contando la historia En español Pues a día de hoy Es una habilidad Muy cotizada La cual consiste En contar la historia A partir del análisis De datos No es lo mismo Leer números Y gráficos Sin tener una idea central A desarrollar una idea Por medio de una historia Una historia Se queda grabada En nuestra mente Los números De un reporte O de un gráfico No tanto Así que la próxima vez Que requiera la atención De su supervisor Amigo O grupo Trate de encontrar Una forma diferente De presentar la información Y es posible Que vaya a causar Un mayor impacto Regla número 6 Dramatice sus ideas Como resumen Vuelvo a recordar Las 6 técnicas O ideas Que hemos visto hoy 1. La única forma De ganar una discusión Es evitándola 2. Demuestre respeto Por las opiniones ajenas Jamás diga A una persona Que esté equivocada 3. Si usted está equivocado Admítalo rápida Y enfáticamente 4. Empiece de forma amigable 5. Consiga que la otra persona Diga Sí, sí Inmediatamente 6. Dramatice sus ideas Muchas gracias Si has llegado Hasta este punto Del episodio Si quieres Puedes compartirlo Comentar O darle a me gusta A mí me ayuda Y motiva mucho Cualquier tipo de difusión Lo hagas o no Lo importante Es seguir aprendiendo Y componiendo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!